El poliño comandado de buenamente apartado de la Quineciada Hace algún tiempo es poderoso el cordillo que sale de bajar para allí El poliño con el poncho bien arriba, tira para adelante La más es por la chula, el poliño de Cerro Chato Tierra de campeones también Cerro Chato, eh Sí señor, se va, se va al escarón Espera que le corran el atador Y este, el sartabo en los tiernos tiene que corpobiar Allí señores con el poncho, y este gigante, el moreno Le volando arriba, se le atraviesa el tipo de pelaje raro Allí señores, ahora sí, ahora sí Ahí se anda tirándonos al rastrón, el hombre lo florea en el pun Se va para adelante, no va Allá, cuando atravesaba la mitad del campo Vienen, de que en Uruguay ya no hay otro nuevo pasajón Adiós, adiós señores, mirá que cuatro gámaros Es mi coquilloso, espino, es chiquito El hombre de Diacaballo, anda Diacaballo, Maldonado Sí señor, campana Qué linda tarea, fuerte aplauso, siga por favor No vamos señores, ahí en el palenque No me lo vamos, así Miriano Maldonado Sale y sale, este también Este también es de los magos del pueblo Beso, el más chico Sí señor, ahí si lo hizo Bueno, ya dos señores que salió para Ruiz Ahora sí, bastante largos Lo agarró en la vivienda, pero nos va campeñando Con el poncho y le fue El niño, el trabajo, cuando ya está abriendo El chico en la mitad del campo de jineteada Tiempo para jinetear El hombre que ganó las pruebas reales Se lo agarró en el tradición Lo enganchó Ahí lo va jineteando limpiamente Se debe, parece que se va a volcar No se vuelca, lo va a ponchando Olinda la jineteada Y se me levantó en el palenque Vale, vale, señoras y señores María Magdal por allí Los rocillos que demoraron Los desplastó Desplastó Por allá Y hay unos arrastrones viejos Por allí trata de descolocar el paisano Y que cuando se ha hecho los apadrinadores Ya cuando se encarrelaba el rocillo Y bueno, vamos con Carlitos Correa El hombre de Valentín El salto Donde se levanta la fiesta grande Allí Y ahí viene ese paisaje Ocho de los recorredores de camino Y ya Con unos cuantos años en la jirepía Hombre que también Ha tenido su paisaje estos últimos tiempos Con la luna del prado Les odia caballo Y Carlitos Correa, eh Vamos a ver Cómo se entiende Ponerlo húmero allí Que está todo pronto Solo espera que le corran El atador, los perejero Ahí sale él Se va, señores Y ahí Carlitos Correa De Valentín, salto Y salió, y salió a trabajar En el pranto En los monóviacos Mirá que trabajo bárbaro Con el puerto arriba Y señores Cantando el agua Soportando los arrastrones Destiga la espuela Porque hay hasta Ay, son de Valentín, salto A ver, el aplauso Cántenos para el payado Vamos con Carlitos Correa Vamos, Carlitos Vamos, Carlitos A ver si por ahí Contraría los puntos en mí Carlitos Correa Es capaz Están capaces de ganarnos Una nota Como la que nos regaló Hace un ratito Se va de Valentín Es bien malo El canteado, señores Es más grande que la otra Que no se le caiga Es bárbaro del contexto Aplaudo al público, señores Acompáñenos con las palmas Que no se estrenen El canteado El coraje verdadero Que aquí se ha visto En el ruedo Yo tomo una vuelta A un animal Que sale a tanquear Sale a arrancar Sale a mostrar el espectáculo Como lo ha hecho Mirá que lindo, señores Colorín Que tiene nuestro pabellón Que tiene la vestimenta Y el espectáculo de tostado Que galopea Rienda Suelta En la vuelta del campo Segunda vuelta De honor Para el Carlos Correa Que lo en el tibia Salto, por favor Imael Moreira Se va a Imael A ver, che El voto del uno Tendría que ser para Ignacio ¿El suyo? Ignacio Moreira Salio, salio, salio Alló para atrás Atropelló la paisanada Si me estuvo Allí nos van a hacer la escorta Muy difícil Luz también, señores Al hombre El hombre janta en la cintura Lo vuelve a agarrar en la espuera Arrancarle justo para la sonpilla Es buena la tarea De Imael Moreira A ver el aplauso, señores Que fue Un espectáculo lindísimo, por favor El compañero Como vaya al pared Que número 3 Porque hay campana Yo soy el botón de la ducha Vamos a abrir la cuchilla La cuchilla del fuego Marcelito Sena Todo pronto Vamos a abrir los cuatro bien ¡Ah! Se le vino arriba Guardado Lo manoteó el paisano Porque pensó Que estaba enganchado Que tiene este deporte Las ganas y las perdidas ¡Ay, campana! Me automoto la luchí Vamos entonces Con el hombre de la melena larga Que va a salir Guiando un molejo El Julio Márquez Allí estaba en el palé Y que número 1 Anda un caballo en la rondana Así que Hasta que no llegue el botón Que anda en la rondana No va a salir a giretear El Julio Márquez En el palé Que es número 1 En la parretería De Quebrancho Y está Mariano Pereira Están ensillando Allá en el palé Que es número 2 Y a Ricardo Romero Arreglo de Caminos Y el otro que viene Es el palé Que es el palé Que es el palé Y se sigue preparando Que dice mi buen colega El arte de Santos Vega Que a pocos vamos llevando Y nosotros transpirando Bajo el sol Su calentura Yo creo que es la ternura De la gente que ha llegado Año salió Ahí Julio Márquez Mirá que cambia Que cambia El tordillo Desde que salió Después marcando los 4 Son las últimas 3 montas En el botón De los 4 vientos De amaral Después Ya le digo Después seguimos Con la cabezada Sin querencia De Sonto A medida que vayan llegando Los 4 Que vamos nos dando Los ginetes Con la duda Pero que te viene Hay un 4 cambiado Y ya Lo identificamos En el momento Pero nos vamos El palé Que del vídeo Hay campanada Se va Mariano Se va Mariano Pereira Todos juntos Allí Falciando la pata Del lado De montar El pilo Vamos a ver Ahora la va a firmar Dice Mariano Allí se salió Una pata Difícil La cosa No se decía Portobiano Ahora sí Ahora tirando Los ganaciones Le tira el puente Con el hocico El pincón Tratando de arrancar Foto Campana Mariano Pereira Aquí le te Ignacio Después que arranquemos En la contienda Ahí en el campo De gine Hay campanada Se va Se va Ignacio Te quedo de alto En las ataderas Ahora el animal Que puede haber estado También Paladín Lo van a llevar Los compañeros Lo van a pisar Bien de bueno Mientras Luca Piovano Luego la monta Y en el palenque 1 Y en el palenque del medio Alfredo Romero Está ensillando Se va el tornillo Se va el tornillo En cualquier momento Otro de los 4 vientos Salve Ignacio Parás Decíamos hoy Que un largo recorrido La ginectiada Como no Se va a esperar Hasta donde corrieron Hasta donde corrieron No va Ay Se salió el tornillo Se va Se va Se va El tornillo Tira unas patadas Toma Y nueve Por falta de fuerza No fue bien Pinchado La ginectiada Ignacio Magal Es el de la buena La ginectiada No quiso No quiso mucho El tornillo Compañero Luca Piovano Ahora si Vamos Luzca Vamos Piovano El palenque No me lo bueno Todo pronto Tira la rienda Por la mano Echa mano El posto balancero Vale Sale En cualquier momento No va Luca Piovano Ay Si no se En Montella Ya El capitán Del país Piovano Salió a trabajar Allí Es delicado Se tiró Las patadas Las de fuera El animal Nada más Uno va Rastroles para adelante Lo van a soltar Esperar que seguen Los apodinadores Echan los apodinadores Venga Felicidades Tuca Piovano